Un nuevo hecho delictivo se registra en la ciudad y quedó grabado en una cámara de seguridad del barrio cincuentenario de la comuna 4, donde se ve como una mujer fue víctima de hurto. En las grabaciones se observa como la víctima transita a pie en una zona peatonal de la carrera 32 con calle 27B del sector y es abordada por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta. Uno de ellos se baja, se abalanza hacia la mujer para quitarle sus pertenencias y ella en un acto de defensa se enfrenta al delincuente mientras el otro lo espera en el vehículo. Una vez los malhechores logran su objetivo, emprenden la huida mientras la mujer es auxiliada por el conductor del automóvil que transitaba por el lugar. De acuerdo con la información suministrada, la nueva víctima de hurto sufrió serias lesiones por su rostro, siendo llevada al centro asistencial para su atención. Vecinos del sector hacen un llamado a las autoridades para que ejerzan mayor presencia en el barrio debido al incremento de este tipo de hechos delictivos que atentan contra la tranquilidad de los habitantes del barrio cincuentenario.